Soria solo yo no la canto machado Ha sido todo por hoy, ahora les dejamos ya con ese partido que les anunciábamos entre el Real Madrid y el equipo que ha sido la gran revelación de esta temporada, el Numancia de Soria. En el Estadio de los Pajaritos está Paco García Carida. Saludos y muy buenas tardes desde el Estadio Municipal de los Pajaritos en Soria, en efecto, el campo donde juega el Numancia, uno de los equipos más simpáticos, capaz de lograr la hazaña de meterse en los cuartos de final de la Copa de su Majestad el Rey. En fútbol aquí no fueron capaces de ganar ni la Real Sociedad, ni el Racing, ni el Sporting, ni el FC Barcelona. Puede hacerlo hoy el Real Madrid en este partido que sirve de homenaje al Numancia y que sirve también de homenaje a Michel. Vamos a estar muy pendientes del centrocampista del Real Madrid. Juega aquí su último partido en España como jugador madridista. Volvemos en un instante. Está a punto de comenzar el partido en el Estadio Municipal de Fútbol de los Pajaritos en Soria, entre el Numancia y el Real Madrid. La alineación que presenta el equipo de José Luis Carazo, Lotina, estará en la grada, compuesta por Echevarría, con el número 2 Raúl, con el número 3 Murillo, con el 4 Pablo, con el 5 Gembe, con el 6 Vedia, con el 7 Morán, con el 8 Alfonso, con el 9 Zamarripa, el máximo goleador, con el 10 César y con el 11 Octavio. Acaba de dar la orden del comienzo del partido el árbitro castellano leonés, José Enrique Rubio Valdivieso, ha tocado la pelota Michel en el Real Madrid Forman, con el número 1 el portero Contreras, con el 2 Gómez, con el número 3 Miquel Lassa, con el 4 Paqueriza, con el 5 Sanchís, con el 6 Molina, con el número 7 Luis Milla, con el 8 Michel, con el 9 Schneider, con el número 10 Guti y con el 11 Ceferino. Ha cortado bien la zaga del Numancia, cuyo técnico toda la temporada Miguel Ángel Lotina está a punto de firmar por el Logroñés y está presente en la grada. En el comentario, con muchísimo ambiente, 7.000 espectadores que se han dado cita en el campo de los pajaritos, Amancio Amaro, buenas noches. Hola, buenas noches. Amancio Amaro, que es uno de los hombres que mejor puede despedir a Michel, porque Michel llegó al primer equipo del Real Madrid de la mano precisamente de Amancio. Pues sí, en el año 84, cuando tanto él como yo subimos al primer equipo, yo como entrenador y él como jugador, y hoy me encuentro con que me dices que es la despedida de él. Me has dejado así un poco descolocado porque creo que Michel merece una despedida como homenaje por su trayectoria, lógicamente. Es un pacto el que tiene establecido con la Junta Directiva del Real Madrid, el homenaje o indemnización económica y como se marcha a jugar en el Atlético Celaya, el homenaje sería dentro de un año algo que no parece demasiado apropiado y llegarían al acuerdo económico más que al homenaje y por lo tanto este es el último partido de Michel con la camiseta del Real Madrid, salvo que un milagro ocasionara que se celebrara ese homenaje, ya digo, con muchísimas dificultades. Bueno, yo te creo lo que has comentado porque lógicamente estás muy bien informado. Ojo a la penetración del Numancia ahora con esa presencia de César. Ha salido al cruce el capitán Manolo Sánchez. Juega con Michel. Se ha dado cita en el campo de los pajaritos con su esposa Merche que ha sido objeto también de un homenaje junto con el futbolista que hoy se despide, homenaje al Numancia. Por eso se ha retrasado el comienzo del partido. Se ha procedido a una serie de entrega de placas a Michel, también a jugadores del Numancia de Soria que han destacado a lo largo de toda una temporada de ensueño para este equipo que finalmente ha acabado en octava posición en el grupo segundo de la segunda división B. Tal vez le ha pasado factura esa gran temporada en la Copa de Su Majestad el Rey y no ha podido lograr... Bueno, yo estuve hablando con Lotina pero pienso que ha sido una bella factura porque creo que a todos nos ha entusiasmado en la campaña que hizo en la Copa. En la Copa no solamente eliminó a uno sino que ha sido uno, dos y tres, algo sorprendente. Y luego el partido que ha realizado en su segundo partido en el Noucan, donde llegó a ponerse por delante en el marcador. Y con un juego extraordinario, juega Michel, pide la pelota, Antonio Gómez hacia él y va. Ese balón enviado por Michel en el último partido disputado y también ofrecido por Antena 3 Televisión en Almería frente al Betis logró los tres goles del Real Madrid. A punto de recuperar el Numancia, ha rebotado la pelota en milla, juega Guti con Antonio Gómez, se apoya de nuevo en Guti. En corto tiene a su derecha Juan Eduardo Schneider, que era presentado ayer como jugador del Real Madrid. Schneider que va a seguir jugando en el Real Madrid, incluso va a realizar la gira por Sudamérica con el equipo que dirige Mariano García Ramón, después de haber sido presentado como jugador del Atlético de Madrid. El equipo rojo y blanco solicitaba al Real Madrid su ausencia en la gira, pero Schneider estará en Argentina. Guti, juega Zeferino, Borges Suárez, ha recuperado Zamarripa. Juega ahora por mediación de Alfonso el Numancia, ha recuperado el Real Madrid. Juan Eduardo Schneider tiene la oportunidad del Real Madrid de ser el único equipo de primera división capaz de vencer en este recinto deportivo. Molina cuelga la pelota a Zeferino, ha peinado el balón y ahí saque de portería para el Numancia. Oye, a mí me está sorprendiendo el ritmo con que ha comenzado este partido, ¿eh? Un partido amistoso, un partido de homenaje a la campaña de Copa. Y la verdad no me imaginaba que se iba a tomar con tanto interés como se está haciendo. Unos porque quieren seguir dando la imagen, valga el tópico, de equipo mata gigantes. Y el otro porque quiere ganar algún partido de los que está jugando. No lo hizo frente al Hércules, no lo hizo frente al Betis, tiene la oportunidad de hacerlo ante el Numancia. Juega Guti, en la vertical del área, gira hacia la izquierda, se apoya en Michel, envía Michel hacia Schneider, remata Schneider, ha parado Echeverría. Qué buen portero, Laureano Echeverría, tiene un año más de contrato con el equipo Soriano. Aunque su destino podría estar en Portugal o en el Logroñés, si Lotina se hiciera cargo del equipo Riojano. Echeverría estuvo en el Zaragoza, siendo compañero de Andoni Cedrún. Hoy nos decía Echeverría que enviáramos un recuerdo efusivo a Andoni Cedrún, despedido de manera lamentable por el Consejo de Administración del Real Zaragoza. Incluso el pasado domingo se procedía a una manifestación de apoyo a Cedrún, desde la Romareda hasta el Pilar. Mil seguidores zaragocistas para reprobar la actitud del Consejo de Administración del Real Zaragoza. Es que es muy doloroso que después de tantos años, como portero titular, con todo lo que ha luchado, como ha defendido esa camiseta, que luego tengan ese pago con lo fácil que es dedicarle un día, un día a esa trayectoria. Ha perdido sensibilidad notablemente el Consejo de Administración del Zaragoza. Juega Contreras, ha tenido que enviar después de la sesión al pelotazo, ha cortado el Numancia, que ya juega al ataque por mediación de César, ha cortado Antonio Gómez. Hay buen ritmo en el partido, con una temperatura sensacional, muy agradable, aproximadamente unos 20 grados en la capital soriana. Hoy con un punto de referencia, Numancia-Real Madrid. Balón para el equipo de Mariano García-Ramón, Luis Milla. En el banquillo del Real Madrid están Chendo, Balbuena como portero suplente, Fernando Sanz, Quique, Jaime, Víctor e Iván. En el banquillo del Numancia, Allensa, Palacios, portero suplente, Serrano, Artigas, Quique Alonso, Carlos y Catón. Ha cortado Echevarría. Juega Molina. Ha interceptado Obedia. Ahora el Numancia. Miquel Lassa, Michel. Guti. Estamos viendo con libertad Guti. En el centro del campo, tanto en la banda izquierda como en la derecha. En el centro del campo mira hacia adelante ahora Michel, el envío largo hacia Antonio Gómez. Puede aprovecharse Gómez, sale Laureano Echevarría. Puede haber rebotado la pelota en Murillo. Estos partidos, estos partidos de final, digamos, de temporada, vienen bien a esta incrustación de jugadores de segunda, porque esto les sirve un poco para quitar ese apresto, ¿no? Ese apresto que tienen las prendas nuevas, que viene a ser un poco un jugador de fútbol, el coger confianza a la camiseta del primer equipo. Está jugando el Numancia al ataque, ha salido la pelota del rectángulo de juego, según indica el juez de línea, que marca el ataque del Real Madrid. Y ha corroborado la decisión José Enrique Rubio Valdivieso, un árbitro también controvertido a lo largo de esta temporada. Sí, no ha sido un año muy afortunado, la verdad sea dicha. Y no es un mal árbitro. Yo creo que los árbitros que llegan a esta categoría normalmente suelen ser... tienen nivel para estar donde están, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay a veces acciones tan desafortunadas que... que dejan un poco contra las cuerdas a cualquier árbitro, ¿no? Un partido de Copa de Su Majestad el Rey, Betis Atlético de Madrid, y encuentro entre el Sporting de Gijón y el Racing de Santander. Entonces no expulsó a Molina por tocar el balón con la mano, fuera del área, el portero del Atlético de Madrid, y en el partido entre el Sporting y el Racing, un gol de Quique Setién salió por la red, y no lo vio él, ni tampoco su juez de línea. ¡Juega el Numancia, Raúl! El hombre que se parece a Vaquero, tenía ilusión en hacerse una foto con el capitán del FC Barcelona, y le dio tiempo a hacerlo. Durante la eliminatoria de cuartos de final frente al Barça. ¡Juega Octavio! Para el capitán, Gembe. Gembe y Raúl son los dos únicos casados de la plantilla del equipo soriano. Guti, intenta dejar para Schneider, toca Miquel Lassa, está muy bien cerrado el Numancia sobre el terreno de juego, muy bien dispuesta en la zona defensiva. Lógicamente está jugando contra un Real Madrid, y bueno, tiene que tener sus precauciones, ¿no? No puede dar muchas facilidades. Ha cortado Alfonso, sale con la pelota controlada. Es Raúl quien deja atrás la marca de Guti. Envía cargando el juego fundamentalmente por la banda izquierda del Numancia, es Octavio. Octavio. Va a colgar hacia el segundo palo, había fuera de juego de Morán. Levantó la bandera el juez de línea. Pero mira, el Numancia estaba, como bien has comentado, muy cerrado, pero en cuanto han tenido el gol, en ese momento se encontraban seis jugadores pasado el medio campo y bordeando el área del Real Madrid. Descalonados, lógicamente. Hemos visto la jugada repetida y había situación antirreglamentaria del equipo que dirige en el partido de hoy José Luis Carazo. Guti, Mikel Lassa, juega Lassa con Luis Milla, corre la banda derecha Antonio Gómez, intentaba el tacón Michel con Zeferino. Ya adelanta la línea defensiva en Numancia para cerrarle el espacio al Real Madrid, que juega por migración de Guti. No ha podido salir de la acción individual, aunque ahora ha recuperado Milla. Snyder, Michel, juega con Zeferino, se desmarca Snyder, dispara a Zeferino. Ha sido como un guardabarros, las manoplas de Laureano Echevarría. Un gran disparo de Zeferino. Juega César para el Numancia. Ha recuperado el equipo soriano. Octavio. Octavio con Vedia, Vedia juega con Gembe, retrasando en la línea de cobertura. Tiene el balón en su poder el equipo del Numancia. Pablo. Pablo juega con Murillo. Murillo con Raúl a punto de perder porque toca Molina, un jugador del Real Madrid B. Ha aplicado la ley de la ventaja Rubio Valdivieso. Juega Alfonso. Sale bien de la presión de Luis Milla. La incorporación por el carril izquierdo. Es Octavio. Ya está Alfonso en el centro del área. Intenta la acción individual con Gómez. Ha cortado bien Gómez para que juegue con Vaqueriza. Luis Milla. Ade Milla con Michel. Envía hacia Guti. Ha cortado Raúl. Gembe. Estaba intentando jugar César. Recupera el Real Madrid. El contragolpe para Schneider. No espera nadie en el área. Ahora se incorpora Zeferino. Juega en el uno contra uno Schneider. El recorte bueno de Schneider. Un segundo recorte. Dispara Schneider. Fuera. Que bien la acción individual del próximo jugador del Atlético de Madrid. El 1 de julio. Un jugador que me gusta. Que me gusta mucho. Que ha tenido un año muy desafortunado de lesiones. Es un jugador de carácter. Un jugador hábil. Pero con mucha fuerza. Ahora yo creo que la pelota era más bien tocarla que golpearla. Como había golpeado antes. Lo veíamos hace un instante. El disparo de Zeferino. El que ha sacado una buena intervención de Echevarría. El portero que va a sacar de puerta. Corta Michel. Abre el campo Schneider. Prueba la vaselina Michel. Hay que probar fortuna con los disparos. Se lo ha visto adelantado a Echevarría y se ha ido fuera. Pero hay que probarlo. La intención ha sido toda, total y clarísima. Jamás no lo ha dejado ni respirar. Nuevamente repetido el recorte anterior de Schneider. Ha disparado duro y se le ha ido el balón arriba. Y de nuevo saca de puerta el Numancia. Al salto Morán. Recupera el equipo saliano. Juega Alfonso. Se apoya en media. Se va descaradamente y con desparpajo el Numancia. Como ya lo había hecho en la Copa del Rey. Ya sabes lo que es jugar contra un equipo de primera división. Juega Schneider para Gómez. En el centro espera Zeferino. Hacia el portugués va la pelota demasiado pasada en el rechace Guti. Ha dejado que se pierda la pelota por la banda. Y saque para el Real Madrid. Guti con Molina. Juega hacia el punto de penalti. Zeferino fuera. Qué movilidad tiene el jugador portugués. Está jugando, está jugando, está jugando buen ritmo. Tanto en un área como en otra. Está jugando en punta Schneider y Zeferino. Y se está sumando muy bien por las bandas Molina y Gómez. Está trabajando mucho Gómez porque el juego se está desarrollando por parte del Numancia por el lado izquierdo. Y Gómez tiene que cerrar la banda derecha. Es un día que se recordará a la Numancia Real Madrid. En el 4 de junio de 1996. El día en el que Mitchell también se despide como jugador del equipo madridista. Repletas las gradas del campo de los pajaritos. Yo ahí me quedé un poco a medias porque se producía una jugada en una de las áreas. Vuelvo a insistir. No es cuestión de dinero. Entiendo que Mitchell por los años del Madrid, por lo que ha significado, me da la medida como todos aquellos grandes jugadores que lo han sido del Madrid. Se vaya a México o se tarde un año, se tarde tres meses. De México aquí se tardan 24 horas. Va a sacar la falta Guti hacia el punto de penalti. Intentaba llegar, veía de cerca la pelota Sanchís. Pero qué bien ha sacado Pablo en el centro de la defensa del Numancia. Ha recuperado Jamarripa. Bien recibía el triunfo y el trofeo de máximo goleador en los prolegómenos del encuentro. Laureano Echivarría, el de la deportividad de manos de Goyo Benito, el que fuera central del Real Madrid. Qué bien ha recuperado ahora Murillo sobre Guti. Pero Guti tenía a Molina por el lado izquierdo, el que viene corriendo desde la banda izquierda. Ha cortado Miquel Laza la penetración de Morán. Abusó Guti en este regate porque ha hecho dos quiebros muy buenos, pero el tercero ya no... En el saque de banda el Numancia, el balón hacia el punto de penalti ha cortado Vaqueriza. Ha recuperado Alfonso para el Numancia y cuando iba a disparar, lo que peor siente, ha tocado Milla córner. Balón para el Numancia en el primer saque de esquina sobre la portería que defiende Contreras. Ha estado rápido Milla ahí. Morán ya lo tenía engatillado. Una vez el hombre más peligroso. Como jalea el público a su equipo representativo. Había tocado Zamarripa en el saque de esquina. Como consecuencia de un saque de esquina en el primer minuto de juego de la eliminatoria de ida de los cuartos de final. Quique Alonso marcó el primer gol frente al FC Barcelona. El resultado de entonces, el 1 de febrero de este año, fue de empate a dos. Juega Luis Milla para el Real Madrid. Presiona bien el Numancia. Va a salir con la pelota controlada Sanchis a tierra de nadie porque estaba presionando bien. Juega ahora Raúl Gorto. Recomponiendo la figura Manolo Sanchis, el capitán. Está adelantado Schneider, solo en punta. Por la izquierda va a quedar Ceferino. Ha abierto hueco Schneider para la penetración de Gómez. Segundo palo. Envía hacia Schneider, deja peinada para Ceferino. No se ha perdido la pelota afuera. Ha recuperado el futbolista portugués. Juega con Molina, la incorporación por la banda izquierda. Ha cortado en el primer palo, bien situado Gembe, el capitán. No se hace esperar ya el contragolpe soriano. Alfonso. Ha salido bien de la marca de Guti también. Y ha forjado la falta de Schneider, que se disculpa. Da gusto ver a Schneider pelear. Un profesional de pies a cabeza, sabiendo que tiene contrato con otro equipo, no ha escondido la pierna en ninguno de los tres partidos que han jugado. Contra el Hércules en el Alicante, contra el Betis en Almería y ahora contra el Numancia en Soria. No, si por el carácter que tiene, se ve que es un ganador nato, ¿no? Estamos en la fiesta del Numancia en el campo de los pajaritos en Soria. Ha tocado de cabeza Gembe. Michel envió demasiado largo y no podía llegar nunca Ceferino ni tampoco Antonio Gómez. Echevarría juega con Pablo. El balón ahora hacia Octavio. Es Alfonso, presionado por Milla. Estamos diciendo los nombres de Numancia con su nombre. Habría que hacer alguna referencia también para darles más a conocer, pero ya son sobradamente conocidos por la afición española. Pero el homenaje también requiere recordarles un poco más porque su gesta de este año va a quedar grabada en el fútbol español con letras de oro. Como quedará grabada, estaba en fuera de juego, la de Extremadura de Almendralejo. Que jugará el próximo jueves en el campo Francisco de la Era frente al Real Madrid también. No solo por eso es merecedor de que se den los nombres, sino porque eres un profesional y tú conoces los de primera, los de segunda y los de segunda B y lo que haga falta. Es Molina jugando con Michel. Michel de nuevo para Molina. Demasiado largo. Ese balón. Que va a salir del recinto deportivo de Los Pajaritos. Un poco más fuerte y se va al Río Duero. Tiene que sacar de portería Echevarría, el portero del Numancia, cuyo banquillo estamos viendo ahora dirigido por José Luis Carazo. Ha terminado en octava posición en el grupo segundo de la segunda división B. Hace dos años el Numancia jugó la fase de ascenso a la segunda A. En la que ascendió la Extremadura, en este mismo terreno de juego. Juega Molina. Bugna por el balón Schneider. También ha tocado Gembe. Evita que salga fuera de banda Octavio. Juega Luis Milla. Apoyándose Manolo Sanchis. Está atacando, buscando decididamente la portería del Numancia al Real Madrid. Pero está bien cerrado el equipo soriano. Sí, sí. Y no le deja prácticamente ni un solo hueco. Presiona ahora a Michel. Pelotazo arriba. Ha saltado Zamarripa. Los dos equipos están jugando un 3-5-2. Luis Milla, en su posición de pivote, envía hacia Guti. Guti juega con Molina. Molina hacia Schneider, con mucha movilidad delantero centro del Real Madrid. Se está yendo muy bien a las bandas Schneider. Tanto a la derecha como a la izquierda, dejando el hueco para que entre algún jugador de medio campo. Juega Schneider. Ha tocado Raúl. Guti. De nuevo Schneider se da la vuelta. Se incorpora Guti. Puede disparar Guti. Y hay penalti. O daba la impresión de que podía haber penalti. No lo ha visto así José Enrique Rubio Valdivieso. Y saca la protesta de Guti, como diciendo. Pero hombre, no lo has visto. Así me pareció a mí también. Daba la impresión de que era penalti, claro. Pero ha chocado Guti con Pablo. Creo que era Pablo. Deja la pierna Pablo. Es en la rodilla donde da la impresión de que choca. Estaba muy cerca, en todo caso, el árbitro Rubio Valdivieso. En esta controvertida jugada. En el minuto 21 de la primera parte. Y se han pasado 20 minutos rápidos de juego. En un pispás. Empate a cero en el marcador. Si choca Guti con la rodilla derecha. No, le deja Pablo, le deja la pierna. Le deja la pierna para que choque. Esto normalmente choca Guti contra el defensa. Yo creo que el defensa deja la pierna para que choque. Estaba cerca Rubio Valdivieso. No lo ha apreciado así. El árbitro castellano leonés de 42 años. Juega el Numancia. Octavio Gembe. Presiona a Zeferino. De nuevo Octavio. Presiona ahora Antonio Gómez. Protege la posición del balón. Octavio Viñals González. Natural de Castellón. Quinta temporada ya en el Numancia. Alfonso. Samarripa. Uno de los ídolos de la afición local. Con él está Sanchís. Deja en corto para Alfonso. Ahí está Alfonso metiendo. En fuera de juego. Morán. Se había cambiado de banda. De la izquierda a la derecha. Samarripa es una de las estrellas. No estaba en fuera de juego Morán. Estaba Mikel Lassa en la otra banda. Y da la impresión de que no había posición antirreglamentaria. Delantero del Numancia. Juan Carlos Morán Salvador. Procede de la Almería. Es madrileño. Y tiene 26 años. Ha perdido la pelota. O ha entregado Octavio sin querer a Luis Milla. El balón largo de Luis Milla con Schneider. Con él está Gembe. Ha metido la pierna a Gembe. Y hay saque de banda para el Real Madrid. El capitán Gembe. José María Gembe Torrecilla. Juega Zeferino. Bueno, el recorte de Zeferino y Gembe muy centrado en el partido. El corner sacado por Mitchell ha tocado Schneider. Allí viene Echevarría. Con la presencia de Zeferino conjurando el peligro el portero cántabro del Numancia. Hasta el momento el equipo Soriano mantiene la puerta a cero. No ha pasado por apuros todavía Pedro Contreras, el portero del Real Madrid. Pero en cualquier momento puede llegar ese contragolpe. Ha saltado bien Gembe. Ahora intercepta Antonio Gómez. Sale, vaqueriza con la pelota jugada. Mitchell, el recorte de Mitchell ante César. Ha colgado hacia el segundo palo. Ha caído Zeferino. Por la inercia de la carrera, cuelga Molina. Atrapa en el primer palo Echevarría. Un buen tallo de Echevarría. Por arriba. Laureano, Echevarría, Perales. 1'85. 1'85. Juega el Numancia. César jugaba con Alfonso. Demasiado largo y ha cortado Sanchís. Falta ahora sobre Luis Milla. La charanga que no... Ha sido inercia la caída de Zeferino que veíamos anteriormente. en la pugna con Raúl. Está haciendo bien vaqueriza para... para ser de los... primer partido, creo, o segundo. Que juega y está muy centrado. Sabe lo que tiene que hacer. No debe complicarse. Y en cuanto tiene la pelota, se la da al compañero mejor situado. Juega Zeferino apoyándose en Mitchell. El pelotazo largo para la incorporación de Guti. Qué bien visto. Allí está Guti con Murillo. Intenta el sombrero Guti. Va a tener muchas dificultades para zafarse de la marca. Ha habido falta de Murillo. Ha pitado Enrique Rubio Valdivieso. Balón para el Real Madrid sobre la portería de Echevarría. Ha caído Guti en la pugna con Murillo. Cuelga a Mitchell. Ha tocado Raúl con la mano y ahí... Balón para el Real Madrid. Regresando más metros. Sigue colgando Mitchell hacia el segundo palo. No ha llegado Sanchís. Y se enfada mucho Echevarría con su defensa. Muchísimo. Yo creo que más listo... Lo que ha sucedido es que ha estado más listo Mitchell. Es decir, no ha permitido que nadie se colocara y ha lanzado rápidamente el balón. Lo que pasa es que ha ido un poquito largo. Si no, seguramente hubiera cogido en las cuerdas a todos los defensas. Al saque Echevarría. Ha dejado pasar la pelota a Guti. Toca Molina. Le presiona Alfonso. También está cerca de él Morán. Ahí está recuperando a los jugadores del Numancia. Pero bien, están cuatro, presionándole. Raúl. Se la puede llevar a trancas y barrancas. Ahora está Miquel Laza. También con él está Alfonso Abiafalta. Hay tanta ansiedad por recuperar la pelota. No, no. Tienen unas ansias como les hace recordar... Esa campaña que ya hemos mencionado. Y quieren volver a repetirlo, aunque sea un partido amistoso. En la trayectoria de la Copa de Su Majestad el Rey fue extraordinaria. San Sebastián de los Reyes 2, Numancia 2. Y luego en la vuelta, empate a cero en este recinto deportivo, en Los Pajaritos. El valor doble de los goles conseguidos fuera de casa, clasificaron en Numancia. Que luego se impuso en la siguiente eliminatoria a la Real Sociedad por 2 a 0. Idéntico resultado en contra. La Real Sociedad ganó 2 a 0 al Numancia. Pero el equipo numantino se clasificó en la tanda de penaltis. Y fue jaleado entonces Echevarría. Siguiente equipo en caer en la nómina de primera división, el Racing de Santander. Aquí en Los Pajaritos, Numancia 0, Racing 0. Y en los campos de Sport del Sardinero, luego fue destituido Vicente Miera. Racing 0, Numancia 1. Que seguramente no tendría culpa ninguna. Porque yo me lo estoy imaginando. Es decir, la eliminatoria contra la Real Sociedad, digamos, que ha sido la sorpresa del equipo pequeño con el grande. Seguro que en ese encuentro, Miera les habrá dicho, cuidado que no hay enemigo pequeño. El jugador normalmente dirá, interiormente dirá, mister, ¿qué dice el equipo de segunda B? Vamos a ver el equipo de segunda B ahora ante el Real Madrid. En el lanzamiento de una falta que puede entrañar peligros. Alfonso, también está Pablo junto a la pelota. Le pega Pablo directamente a puerta, parado Contreras. Bien situado Contreras, pero bien situado el envío de Pablo a la portería del Real Madrid. Lleva a buena dirección, pero iba muy despacio. Y le ha dado tiempo a Contreras sin necesidad de lanzarse a atrapar la pelota sin mayores problemas, para conjurar el peligro. Estábamos con la nómina de equipos que cayeron ante el Numancia de Soria. Y el siguiente al Racing de Santander, después de haber caído también la Real Sociedad, fue el Real Sporting de Gijón. El equipo soriano tuvo que sacar la conga, bailando en el Estadio del Molinón. Dos a uno se impuso en los pajaritos. Y en el partido de vuelta, empate a cero. Y luego el Barcelona. Vemos el disparo repetido de Pablo. Y después de eso, después de eliminar el Sporting de Gijón, han dicho que nos echen lo que quieran. Y les echaron el Barcelona. En cuartos de final. Empate a dos en los pajaritos. Empate a dos en los pajaritos. Marcaron Quique Alonso y Movilla. Y luego, tres a uno, ganó el FC Barcelona en el partido de vuelta en el Nou Camp. Ha recuperado Octavio. Ha habido falta de Antonio Gómez sobre Octavio. Ha pitado José Enrique Rubio Valdivieso. Conviene ir recordando esos marcadores. Que han jalonado una trayectoria extraordinaria del Numancia en la Copa del Rey en esta temporada. No nos cansaremos de repetirlo. Juega Guti. Con el Real Madrid. Nichel. Ha cortado Gembe. Envía hacia Octavio. Se ha anticipado Vaqueriza. Sin complicaciones. Envía a la banda. Para el Numancia. Y el aficionado se preguntará. ¿Y cómo habiendo hecho esa proeza? No con un equipo, sino con tres. Y en algún transcurso del partido al Barcelona, tutearlo. Se mantiene un da B. No ha conseguido clasificarse en los play-offs. Pues el fútbol es así. O la mentalización del jugador es muy especial. Porque yo creo que si todos los encuentros los afrontan con esta intensidad. Porque calidad hay en el equipo del Numancia. Lógicamente no estarían en la categoría que están. Ha forzado. El envío sobre la portería del Real Madrid ha sido el córner. Después de cortar Vaqueriza. Siempre con peligro a balón parado en Numancia. El balón cerrado. Ha metido muy bien el puño Pedro Contreras. Snyder. Con él está Raúl presionando para que no salga el contragolpe del Real Madrid. Hoy nos decían por las calles de Soria. Y mándenles un saludo a todos los seguidores del Extremadura de Almendralejo. Porque su gesta es como la nuestra o mayor. El ascender a primera división. Pues obedecemos y atendemos a la petición de los seguidores del Numancia de Soria. El saludo para todos los seguidores del Extremadura de Almendralejo. Nuevo equipo en la máxima categoría del fútbol español con 28.000 habitantes. Allí estará pasado mañana también el Real Madrid para tributar el homenaje al equipo de Joshua Ortuondo. ¿Qué pasa? ¿Que el Madrid quiere conocer España? Juega Molina. No ha podido salir de la marca individual aunque ha evitado que saliera la pelota afuera. Recupera de nuevo el Numancia. Morán. Está jugando muy bien, muy bien. Envío largo hacia Zamarripa. Se ha anticipado Sanchís. También está serio en la zaga el equipo que dirige Mariano García-Remont. Corta Michel o a punto de hacerlo. Ha habido falta de Alfonso. Toca ahora Guti. Se apoya en Michel. Mira hacia la otra banda. El cambio largo de 35 metros para Antonio Gómez. Bueno el control de Antonio Gómez. Ahora se ha anticipado Octavio en la marca. Y hay falta de Gómez en el ataque del Real Madrid. Cuando se cumple el minuto ya 32 de la primera parte. Va a ser una pena perder jugador de la calidad de Michel con el pase que ha hecho de 40 metros. Para que el compañero ni se moviera. Simplemente que lo controlara. Eso es una maravilla. Juega Octavio. Gembe. El balón para César. Va a retrasar hacia Octavio. Está presionando Vaqueriza. Gembe el capitán. Templado hacia Alfonso. Tal vez Alfonso no esperaba que la pelota fuera hacia él. Izamarripa tampoco ha llegado. Ahora corta Murillo. Salta para intentar recuperar la pelota. Snyder. Hay una pancarta en el campo de los pajaritos que dice. Michel. Ven al Numancia. Michel. Real Madrid de la mano deben de seguir. La peña madridista Soriana saluda al Real Madrid. Y Peña Laureano. La de Echevarría. El portero del equipo Soriano. Juega Vaqueriza. Milla. Milla con Ceferino. Sale Gembe. Sale bien Ceferino de la marca también de Alfonso. Juega con Guti. Guti envía hacia Molina que se incorpora por la banda izquierda. Hacia el punto de penalti. Allí intenta rematar Snyder en el rechace a Antonio Gómez. Puede disparar Gómez. Ha rebotado la pelota en Octavio. Sale al contragolpe en Numancia. Demasiado largo. Para Morán. Y ha cortado Vaqueriza. Contreras. Ahora presiona a Bedia. Para que no pueda salir y pensar Lassa. Ceferino. Bueno el testarazo de Ceferino hacia Guti. Aunque ha cortado ahora Pablo. De nuevo Ceferino. Borges Suárez. Michel. Se incorpora Snyder. Hacia el argentino. Va la pelota. Demasiado largo. Saque de portería para el Numancia. Michel 20 al Numancia. El Madrid lo que pasa es que está jugando muy en largo todos los balones. Es decir, debían de trenzar un poquito. Es decir, congelar el balón de manera que por técnica desesperar un poco al Numancia. Y sorprender porque si todos los balones lo hacen en largo, el Numancia lógicamente está preparado. Ahí juega Raúl. Alfonso. Alfonso con Raúl ahora. Envía hacia adelante. Demasiado largo. Sale Contreras hacia el punto de penalti. El trofeo a la regularidad del Numancia este año ha sido Movilla. El del máximo goleador, John Zamarripa. El de la mayor entrega, la de Iñaki Murillo. Juega Alfonso ahora. A su derecha está Raúl. La incorporación fuera de juego de Octavio. Estaba anulado el gol. Estaba anulada la jugada. Pero qué bien ha penetrado por el centro Octavio. Qué bien la jugada repetida. Zamarripa se desmarcó muy bien dejando el balón y dejando el espacio libre para Octavio. Estaba Zamarripa fuera de juego posicional. Pero luego Octavio es mínimo. Es mínimo. Por 40 centímetros escasos. El Real Madrid. Qué bueno el pase de Michel. Se incorporaba Ceferino. Y ha cortado Murillo. Murillo el trofeo a la mayor entrega. Y el trofeo a la deportividad, el de Echevarría. Juega ahora Molina. Bueno, el recorte de Molina dispara. Y se ha encontrado con un defensa que es su compañero, Schneider. Vamos a ver el contragolpe del Numancia. Aplica la ley de la ventaja Rubio Valdivieso. Hay falta de Gómez. Se queja Gómez. Tal vez el teatro del jugador de Numancia, Morán. Dite Gómez. Ha hecho teatro. Ha caído César. Balón para el Numancia. Minuto ya 36 casi de la primera parte. Empate a cero en el marcador entre el Numancia y el Real Madrid. Ha rematado Zamarripa. John Zamarripa Aguirre Zabala, natural de Guecho. Tiene 25 años. Mide 1'82 en su primera temporada en el club soriano procedente del sextao. En el banquillo están Serrano y Artigas, número 14 y 15, que ya bajo la disciplina del Osasuna de Pamplona se les ha concedido el privilegio, porque hoy es un privilegio estar en los pajaritos y estar junto a sus compañeros. Sanchis protege la posesión del balón. Muy bien el recorte del capitán del Real Madrid. Abre el campo hacia la otra banda, de derecha a izquierda, Mike Lassa. Guti. Juega con Luis Milla. Cubrir la pelota como la cubre Sanchis cuando la tiene en el poder es dificilísimo robársela. Juega Numancia, ha recuperado Molina, Lassa. Hasta el momento tampoco es capaz el Real Madrid de imponerse a Numancia en el campo de los pajaritos. Sí, porque además aún el partido llevando un buen ritmo, no hubo oportunidades claras de gol. Un tiro fortísimo de Zeferino, que le fue al cuerpo Echevarría, que no le dio tiempo a controlar, sino que la despejó. Y luego el disparo de Schneider, que se fue por encima de la portería soriana. Vamos a ver a César. Se adelanta Octavio. Ahora la incorporación por la banda derecha de Raúl. Hoy querrá también jugar bien para su hija Alba. Al punto de penalti, el remate de Morán, fuera. Qué bonita la jugada, qué bueno el remate. Ahí ha sacado ya la primera oportunidad del Numancia al contragolpe. ¿Está como atrás, atrás, atrás? No, no, está lógicamente preservando su portería, pero con la ligereza y agilidad de sumarse para hacer daño en la portería contraria, ¿no? La ejecución ha sido muy buena, incluso el movimiento y el remate. Lo que pasa es que ha ido alto. Vamos a ver el balón de Michel con Schneider. Ha tocado muy bien Bembe. No ha sido falta en absoluto. Ha tocado limpiamente el balón. Antonio Gómez cuelga. Controla a Zeferino. Siempre tienen a jugadores del Numancia encima y les es difícil a los jugadores de Real Madrid. Dispara a Zeferino de nuevo, fuera. Tiene a Molina, tiene a Molina completamente solo para abrir. Porque él en la posición que está, está un poco, está muy complicado y además todos apelotonados ahí. Tenía mejor el pase, abrir nuevamente el balón. Para que se volvieran a situar un poco los compañeros, ¿no? Es una fiesta sin duda la que se está viviendo hoy en Soria, mientras vemos en la grada a Miguel Ángel Lotina. Y debajo del Goyo Benito, el que fuera central del Real Madrid y de la selección española. Lotina requerido por el Logroñés. Fue segundo de David Vidal en las filas del equipo riojano. Balón para Zamarripa. Ya se incorpora también César. Tiene que esperar que se incorporen más compañeros. Allá juega Alfonso. Balón para el Numancia. Alfonso estaba pegado a la banda y Raúl se iba ya con desparpazo doblándole hacia el centro. Vamos a ver porque siempre hace peligro en el juego por alto el Numancia. ¡Qué fiesta se está viviendo aquí en el campo de los pajaritos otra vez! ¡Al punto de penalti! Ha atrapado Contreras. Muy seguro, muy seguro Contreras. El portero que podría fichar por el Sevilla la próxima temporada. Ahí está Goyo Benito. Santo y seña también del madridismo. Ya lo creo. Como Amancio Amaro. Como tantos otros futbolistas repartidos por la geografía deportiva española. Juega Molina. Buscaba el control de Snyder. El rechace para Milla. Abre el campo Antonio Gómez. Cuelga Milla. Ahí está saltando Snyder para el remate de Zeferino. Y ha atrapado sin problemas y con seguridad Laureano Echevarría. Es bueno que Zeferino, así como antes pienso que a lo mejor la opción era de pasar a abrir nuevamente la pelota. Pero es bueno tener un jugador así, siempre con ese olfato de gol, ¿no? Que siempre su mente esté puesta en el chuba puerta. Octavio. Gembe presionaba a Guti. Gembe ha sacado la pelota al Boleón. O al pelotazo, para ser más exactos. Ha controlado muy bien ahora Manolo Sanchís. El capitán se apoya en Milla. Estaba presionado. No ha podido controlar ahora. Se lleva el rechace. Enumancia ha habido falta de Sanchís. Merche, la mujer de Michel, ha sido objeto de un homenaje también. Ha recibido un ramo de flores. En los prolegómenos del encuentro. Balón hacia el segundo palo. Sale de nuevo Contreras. ¿Cómo se está moviendo? Largo de Contreras. Qué bien se había movido Snyder. Y qué listo Contreras ahora, ¿eh? Es decir, tenían siete jugadores. Estaban del Numancia. Estaban en el campo del Real Madrid. Y él muy astutamente ha visto a Snyder. Lo que pasa es que le salió excesivamente fuerte, ¿no? Larga. A punto de cumplir el minuto 42 de la primera parte. Numancia de Soria. Cero. Real Madrid cero en el campo de los pajaritos. En directo. Antena 3 Televisión. En este partido que cierra la temporada para un equipo que ha hecho historia este año. El Numancia. Que despide también a Michel como jugador del Real Madrid. Juega Lasa. Qué bien presiona. Qué buena la preparación física del equipo de Miguel Ángel Otina. Antonio Gómez. Con él está Octavio. Tiene que emplearse a fondo Antonio Gómez. Y Octavio ha enviado la pelota rebañando el balón fuera de banda. No está jugando un entrenamiento, ni mucho menos el Real Madrid. Y el Numancia menos. Sanchis. Milla. Presiona César. Tiene que retrasar hacia Contreras. Pelotazo de Contreras. Va a saltar Ceferino. También salta Murillo. Ha tocado Murillo. No ha podido evitar Raúl que se perdiera la pelota fuera de banda. Muy cerca del banquillo que dirige Mariano García-Ramón. Ceferino. Michel. Michel con Milla. Rotación de izquierda-derecha. Vaqueriza. Intentaba jugar con Ceferino. Ha cortado muy bien Octavio. Ahora ha recuperado Milla. Ha sido objeto de falta. La falta de Bedia. A Luis Milla. Qué buen jugador de club. Luis Milla tiene un año más de contrato en el Real Madrid. Y no va a abandonar la disciplina blanca por más que esté incluido en una lista de transferibles. Salvo que llegara un contrato muy bueno. Había falta de Guti. Ha aplicado la ley de la ventaja Rubio Valdivieso. Hacia la pelota Morán espera John Zamarripa. También espera César. Ha cortado Gómez. Ahí saque de banda para el Numancia. Está soberbio Gómez. Están calentando algunos jugadores del Real Madrid. Muy bien Antonio Gómez. A quien pretende el Hércules y también el Sevilla. El Sevilla espera a los jugadores que le podría ceder el Real Madrid. O traspasar el Real Madrid con motivo de la operación de Zucker. Juega el Numancia. Morán. Cortó Sanchis. Se desmarca Gómez. Hacia Gómez va la pelota. Sale muy bien Gembe. La anticipación. Bien situado el Numancia. Cortando el peligro. Y evitando que se acercara hacia los dominios de Echevarría. El equipo de Mariano García Ramón. Gómez. Vaqueriza. De nuevo Gómez. No. No ha tenido posibilidades de enviar bien la pelota hacia Michel. Se lamenta Michel. Ha metido el pie por debajo y la pelota sale levantada. Ahí está Bedia. Se desmarca Zamarripa también Morán. Aguanta todavía Bedia. Dispara Bedia. Un balón que llevaba cierto peligro porque ha votado antes de controlarlo Contreras. Y estaba Morán y Cerrabeitia preparados para el rechace. Estaban listos. Zamarripa. Ahí está jugando Schneider. Molina. Garrabeitia está listo para correr el Tour de Francia. Eferino al punto de penalti. Ha intentado controlar a Alfonso. Ha tocado Schneider hacia Molina. Molina. Pasado. Demasiado pasado. Le pega muy fuerte Molina. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que le está faltando, en este caso, precisión. La intención es buena, ¿no? Yo los que veo en el Madrid 10 que están jugando, vuelvo a repetir, muy en profundidad. No triangulan. No llegan incluso a situarse cada uno en su sitio, ¿no? Y luego eso sí, cada vez que la tiene uno, quiere hacer la jugada individual. Estamos ya en periodo de prolongación. Va a pitar Rubio Valdivieso. Ahora decreta el final de la primera parte a la que se llega con este resultado inicial. Numancia de Soria 0. Real Madrid 0. Volvemos en unos instantes para ver las jugadas más interesantes de este primer tiempo en el campo. Los pajaritos en Soria. Hasta ahora mismo. De nuevo, buenas noches, señoras y señores, desde el Estadio Municipal de los Pajaritos en Soria, donde en unos instantes comenzará la segunda parte del partido entre el Numancia y el Real Madrid. Empate a 0 en el marcador en el descanso. 7.000 personas en la grada, aproximadamente 15 grados de temperatura. Y el Numancia que sigue invicto por lo que hace referencia a sus partidos con equipos de primera división. Aunque todavía faltan 45 minutos o los que decida pitar el árbitro de la contienda, José Enrique Rubio Valdivieso. Va a haber tres sustituciones en el Real Madrid respecto de los 11 hombres que formaron inicialmente en la primera parte. Quique Sánchez Flores sale en lugar de Lhasa, Chendo sale en lugar de Sanchís y Jaime sale en lugar de Luis Milla. Tres cambios también en las filas del equipo que dirige José Luis Carazo, el conjunto de Miguel Ángel Lotina. Artigas por el número 7 Morán, Serrano por el número 10 César y Allensa por el número 11 Octavio. Michel todavía continúa en el terreno de juego en este su último partido con la camiseta blanca del Real Madrid en España. Michel que ha sido objeto de homenajes en los previos del partido, así como su mujer Merche y como hombres ilustres del Numancia en esa sensacional temporada del equipo soriano. Que ha puesto la pelota en movimiento. Aquí no fueron capaces de ganar ni la Real Sociedad, ni el Racing, ni el Sporting de Gijón, ni el Fútbol Club Barcelona. Y de momento no lo consigue tampoco el Real Madrid en esta fiesta del fútbol soriana, en los pajaritos. Juega Jaime, se apoya en Molina, está esperando Quique Sánchez Flores en la banda izquierda, ha quedado Quique. Juega Conchendo que jugará como marcador en el eje de la defensa del equipo que dirige Mariano García Ramón. Qué bien presiona, está bien situado el Numancia, cerrando los huecos al Real Madrid. Vaqueriza, hacia Contreras, pelotazo de Contreras. Va a saltar Schneider, ha tocado Murillo. La pelota hacia Zeferino ha salido, Laureano Echeverría. Una fiera, como se ha tirado. Zeferino que se hacía una foto también antes de empezar el partido con Gembe, con otro jugador portugués. No Gembe, que es el capitán, y no es portugués sino de Pamplona. Juega Jaime, retrasa hacia Contreras. Va a presionar Zamarripa y Contreras envía la pelota directamente afuera. De momento han cambiado un poco la tónica de inicio de la primera parte del Real Madrid. Quiere tocarla. El Numancia no va a por él, simplemente presiona un poquito en las bandas. Atención al envío de Zamarripa ahora en el primer palo. Ahí saque de banda para el equipo soriano. Pero se mantiene ahí muy cerrado en el medio campo. Y mantiene la esperanza el público de los pajaritos. De que su equipo logre no perder ante el Real Madrid. ¿Y por qué no ganar incluso? Ahí está jugando Raúl. Está ante Elqui que Sánchez Flores ha perdido, ha recuperado Guti. Le ha hecho falta Raúl, ha aplicado bien la ley de la ventaja. Guti no ha podido salir de la segunda acción antirreglamentaria de los jugadores sorianos. Es Bedia quien se va a disculpar con Guti. José María Gutiérrez. A falta de Bedia. Se ha pitado Rubio Valdivieso. Dejaba pasar Zeferino. Corta la defensa del Numancia. Pablo intentaba jugar Alfonso. Y ahora lo hace Serrano, pero no ha podido controlar. Juega para el Real Madrid, Sneijder en profundidad hacia Zeferino. Sale Echevarría. Muy atento a la jugada del portero cántabro del Numancia. Gembe. Ahí va el capitán. Intenta llegar Zamarripa. Ha controlado el jugador de Guecho. Ha pitado el árbitro a la falta de Vaqueriza. Haciendo perder la verticalidad al jugador vasco del Numancia. Balón hacia el segundo palo. Allí llega Bedia. El remate. Ha rematado con poca convicción tal vez. Y ha parado sin problemas contreras. Le llegó vencido el balón. Pero él saltó bien. Y ha estado, el que ejecutó la falta, ha estado muy vivo. Hay falta ahora de Pablo sobre Zeferino. Vuelve a caer Zeferino. Como lucha este hombre. Procedido Suárez Borges. Aquí el remate de Bedia. Lo estamos viendo repetido. Sí, sí, sí. Pero no ha ido al ángulo la pelota. Y ahora la falta sobre la portería de Echevarría. Saca Michel hacia el punto de penalti. Ha cortado Allensa. Ahora es Jaime. Jaime Sánchez Fernández, 23 años. Centrocampista de los filiales del Real Madrid. Sí. Vamos a ver ese contragolpe. Ahora juega Artigas. Corta Chendo. Quique. De nuevo Chendo. No deja espacios en Numancia. Cortado Raúl. Rechace Chendo. Tiene que retrasar a Contreras. Pelotazo de Contreras hacia Michel. Se ha anticipado Serrano. Que ha salido en lugar de César en el comienzo de la segunda parte. Snyder. Jaime. Está esperando en la otra banda. Antonio Gómez. Jaime lo está tocando bien. Lo está moviendo a la primera. No ha podido controlar Ceperino. Sí lo hace ahora Allensa en el lateral izquierdo. Juega Allensa. Ha mirado Pablo. La incorporación ahora de Serrano. Ha recuperado Guti. Vamos a ver a su derecha está Michel. Puede jugar con Michel. Ahí está la penetración de Snyder. Ha quebrado a Laureano Echevarría. Pierde ángulo Snyder. Y ha cortado perfectamente Gembe. Sigue el peligro. Es Guti. Está con el Gembe. Y ha sacado la defensa del Numancia. Había perdido ángulo Snyder. Ha hecho bien la jugada. Y su disparo se ha encontrado con un Gembe perfectamente situado. Tenía dos alternativas. O picársela o regatearlo. Ha elegido el regate. Lo que pasa es que luego se cerró demasiado el ángulo. Y no fue posible. Y ahí. Ha marcado bien. Por colocársela. Porque el portero estaba muy vivo. Que no se había tirado ni agachado. Estaba cerrándole el camino. Y ha sacado muy bien el capitán del Numancia. En la mejor oportunidad del partido hasta el momento. En las botas de Snyder para el Real Madrid. Vaqueriza. Jaime. Se desmarca en la banda izquierda. Quique Sánchez Flores. Antes pasa la pelota por Molina. Quique. Pero ya se ha situado Raúl. Se estorba Quique con Guti. Juega con Snyder. Mira hacia adelante Snyder. Antes se apoya en Michel. Jaime. Se ha anticipado muy bien Artigas. Está cargando la acción ofensiva del Real Madrid. Gómez. Ceferino puede dejar para Snyder. Envía hacia la otra banda desde el centro. Ha cortado Raúl. Muy bien está presionando Snyder. Ha rebotado la pelota en el jugador argentino. Ahí vemos la reacción de Juan Eduardo Snyder después de la jugada que ha tenido. No hay manera de marcarle un gol al Numancia o de ganarle. Ahí está atacando el equipo soriano. Corta Vaqueriza. Guti. Juega con Vedia. Recupera Vedia. Se desmarca ya Artigas. El balón buscaba a Zamarripa. Cortado Molina. Jaime. Recibe Guti. Abre el campo Quique Sánchez Flores. Juega. Me gusta Jaime como la está tocando. Jugador pretendido también por el Hércules, por el Sevilla. Está bien. La toca, la mueve, participa. Juega Jaime. Un corto con Vaqueriza. Michel. Demasiado largo para Gómez. Va a cortar Allensa. Pelotazo de Allensa. Corta Vaqueriza. Saque de banda para el Numancia. Hay música, hay fútbol, hay fiesta en el campo de los Pajaritos en la capital soriana. Hay esta diversión en el banquillo del Real Madrid. Estaban sonrientes Pirri y Mariano García Ramón. Juega Kembe. Intentaba presionar Michel. Ha cortado ahora Gómez. Tocó Alfonso y hay saque de banda para el Real Madrid. Es Jaime ha metido hacia Schneider. Intenta la acción individual entre tres jugadores. Saque de banda de nuevo para el equipo de Mariano García Ramón. Se arriesga demasiado Schneider. En el regateando entre... Cuando está totalmente cerrado. Esta preocupación de los rectores del Atlético de Madrid. Porque pretendían que no jugara alguno de los partidos amistosos del Real Madrid. Después de haber sido presentado ayer como nuevo futbolista del equipo rojiblanco. Que dirige Rado Mirantic. Guti. Cambiado de banda. Juega ahora con Jaime. Aplica la ley de la ventaja Rubio Valdivieso. Molina en la incorporación. Se ha enfadado Guti. Saca el... La reprobación del público soriano. Ceferino cuelga la pelota. Pasado hacia el segundo palo. Puede rematar Schneider. Se ha anticipado muy bien a Jensa. Gómez de nuevo pasado. Ahora es Murillo quien toca. Raúl. Ahorita que se pierda la pelota fuera por la lateral y controla Raúl. Uno de los veteranos. Ha sacado muy bien para Serrano. Jugador de Osasuna. De nuevo Raúl. Toca una y otra vez el Numancia. Sale bien con la pelota controlada el equipo soriano. Aunque ahora no ha podido controlar Beria. Disparo de Gómez muy por encima de la portería de Chebarría. Cuando se va a cumplir el minuto nueve de la segunda parte. Y permanece el resultado inicial de Numancia de Sol y Acero. Real Madrid 0 en el campo de los pajaritos de la capital soriana. Después de este toma y daca que el Madrid está realizando. Este disparo de larga distancia. Bueno, pues ha salido muy desviado. Pero sí podría ser un disparo que incluso podría sorprender al portero. Porque tal como ha iniciado el juego el Madrid. Que no me desagrada. Porque lo que hace hasta cierto punto es desesperar. En este caso al Numancia. Juega Serrano. Había fuera de juego. Y ha cortado Rubio Valdivieso. Cuando se va a proceder a otra nueva sustitución en las filas del equipo soriano. Guti. Va Keriza. Se apoya en Jaime. Espera Antonio Gómez. Envía en profundidad. Envía largo a Juan Eduardo Schneider que se queja. No, ellos las pelean todas. En la marca de Gembe. Ellos las pelean todas. No da ninguna por perdida. Y están tomando el partido como si fuera vital. Y le ha dicho cuidado. Y mira que me vas a hacer daño. Va a salir Quique Alonso. En lugar de Vedia en las filas del equipo soriano. Ahora se procede al cambio. Se marcha Vedia. Y entra Quique Alonso. Cuarta sustitución en el Numancia. Cuando juega Jaime. Jaime se ha dueñado ahí en el medio campo. Joaquín Alvareda con Vedia. Uno de los protagonistas importantes. Porque Numancia está escribiendo páginas de historia. De bella historia en el fútbol español. Joaquín Alvareda en la banda. Esa historia que también la está escribiendo el público. La afición de Numancia. A la que Vedia aplaudía al salir del terreno de juego. Sí, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Para ser el último partido que estamos jugando frente a un Torre al Madrid. Y creo que la gente está muy contenta. Hay muchos sorianos que también están en Madrid. Y eso influye. Eso está claro. Un partido con ritmo en la primera parte. También en la segunda. Al comienzo de esta segunda parte. Y ahora con entradas duras. Un poco amistoso hay de momento. Bueno, yo creo que el partido está siendo limpio. Lo que ocurre es que en algunos lances el fútbol es así. No hay que pelear los balones. Le damos un balón por perdido. Ellos tampoco. Pero nada, todo ha quedado en algún problemilla que otro. Pero se ha diluido todo eso. Y se está jugando al fútbol. Es lo que hay que hacer en estos casos. Muchas gracias. Hay que jugar al fútbol y divertirse en la fiesta del Numancia. En la fiesta también de la despedida de Miche. El balón largo hacia Guti. Aquí hemos escuchado a Francisco Bedia Arregui. Natural de Mondragón. Tiene 31 años, muy cerquita ya de los 32. Y es su segunda temporada en el Numancia. El Numancia que la próxima temporada seguirá militando en el grupo segundo de la segunda división B. Y será el equipo a batir en la Copa de Su Majestad del Rey. Quique Sánchez Flores presiona a Raúl. Molina. Cambia de banda hacia la zona de descongestión. Recibe Vaqueriza. Intentaba jugar con Snyder pero le ha cogido a contrapié. Snyder siempre con la contrariedad en la cara cuando no recibe la pelota. Vaqueriza. Tiene mucho más ahora en esta segunda parte el balón en su poder el Real Madrid. Ha perdido Gómez en ese pase en horizontal. Ha recuperado Serrano para el Numancia. Era un pase que, bueno, estaba radiado, ¿no? Pero pudo haber salido bien. Molina. Lógicamente hubiera dejado a su compañero completamente solo en frente de Contreras. Quique. Bien para la incorporación de Michel. Intenta la acción individual. Gana en velocidad ahora la presencia defensiva de Murillo. Ha podido controlar Michel. Se queja de la posibilidad de la falta que me da la impresión de que no había. Hubo un pequeño desplazamiento con el brazo pero... Guti. Ha perdido la pelota Guti. Ha recuperado el Numancia. Falta de Guti sobre Artigas. José María Gutiérrez. Falta clara de Guti sobre Artigas. Sí, lo único que pasa es que en Guti yo le aconsejaría que por sistema no regateara. Es decir, es un jugador que la lleva muy bien con la izquierda, que regatea muy bien, pero no siempre se puede regatear. Es decir, que podría apoyarse en su compañero porque a la vez evita recibir algún golpe. Para jugar en esa posición hay que jugar, como decía no hace mucho Antonio Maceda, nuevo técnico del Badajoz. Hay que tener la calidad casi de Diego Armando Maradona. Hombre, no, porque entonces jugarían muy poquitos, ¿no? Pero entiendo que, bueno, pues que hay jugadores de una gran calidad sin llegar a ese nivel de Maradona. Porque Maradona, digamos que siempre en todo hay un número uno y, bueno, pues quién dice que algún jugador joven de los que hay ahora pueden llegar a alcanzar una clasificación a nivel mundial, que eso normalmente se lo dan los medios de comunicación. Se lo pueden dar a cualquier jugador. Hemos visto una jugada que se ha perdido fuera por la línea de fondo y junto a esa línea de fondo se encuentran futbolistas, algunos futbolistas del Real Madrid realizando ejercicios de calentamiento. Raúl juega para el Numancia. Ha tocado Serrano, a punto de perder. Vuelve a tocar Raúl. El veterano Raúl Ruiz Benito, natural de Logroño. 33 años. Su segunda temporada en el Numancia. Junto con Gembe, el único casado. Todo recordamos en la eliminatoria contra el Barcelona como tenía ganas de hacerse fotos con Paquedo. Muy bien controlada. Bueno el control de Guti, estamos en el partido. Jaime. Y a Jaime hace Quique Sánchez Flores. Espera a Zeferino, espera también Schneider y también Guti. La posibilidad del remate. Ha intentado Jaime devolver para Quique Sánchez Flores que se ha hecho daño. Se ha hecho daño. En el tobillo izquierdo ha quedado tendido dentro del área del Numancia Quique Sánchez Flores. Es uno de los problemas que tiene Quique. Se ha hecho daño Quique y va a entrar Antonio Acedo en la zona donde se marca el área. Y vio de doblar el tobillo. El masajista del Real Madrid que accede al terreno de juego. Ha dado su permiso a José Enrique Rubio Valdivieso y también el médico, uno de los médicos del club. José Martín Espirri con su habitual pajarita. A ver qué le pasa a Quique Sánchez Flores. En el minuto 15 y medio de la segunda parte con el marcador inicial. Cariñoso el gesto de Quique Sánchez Flores hacia Raúl. Y con uno de los hombres transferibles por quien empuja la Real Sociedad, Joaquín Alvareda. Estamos con Miquel Lassa que ha salido en este descanso. Miquel, un partido, decíamos antes, con buen ritmo y que tiene carácter el encuentro de hoy. Sí, lo que está claro es que nos hacía puesto de mucho interés. Y en otro, bueno, quizás estamos un poquito cansados en el sentido de que llevamos unos partidos de mucho viaje y de mucho trote. Pero bueno, yo creo que se está viendo un partido de mucha fuerza y de mucha intensidad. ¿Hay incertidumbre por el futuro en el Real Madrid? ¿Es posible la oferta de la Real Sociedad Miquel que hay de cierto en todo esto? Bueno, no sé. Yo sé que existe un interés. Lo que pasa es que personalmente no sé nada más. Si hay oferta o no hay oferta. Entonces, hasta que no sepa seguro, mi futuro es el Real Madrid. El Real Madrid te ha comunicado que Capello está interesado en que continúes. ¿Por qué ahí está prácticamente el centro del problema? Si sigues o no en el Real Madrid, si me interesa o no a Fabio Capello. Bueno, desde un principio nunca me han dicho que no, que no interesa a Fabio Capello. De lo contrario, de todas formas, ellos me comunicaron que no me iban a renovar y que me iban a aplicar formación y promoción. Entonces, con esto se puede estar un año más y ya veremos lo que pasa. Muchas gracias. Ahí está el pelotazo de Raúl. Fuera, por encima de la portería que defiende Pedro Contreras. Vemos la jugada repetida en la que se ha producido esa lesión de Quique Sánchez Flores. Ha chocado, sí, con Raúl. Con Raúl Ruiz Benito, lateral derecho del Numancia y se ha hecho daño. Se ha quedado también con el pie un poco torcido. Mientras escuchábamos y veíamos a Miquel Laza con Joaquín Alvareda. Aplican derecho de formación y promoción. No renueva. Y cuando alguien no renueva es que no le quieren, claro. Juega el Numancia. A punto de recuperar el Real Madrid por mediación de Quique Sánchez Flores. Se apoya en Jaime. Ha mirado bien. A ver si estaba marcado por alguien. Ha estado listo, sí, sí, sí. Bueno el movimiento del cuello. Eso también se entrena. Balón largo hacia Zeferino. Con él está Gembe. Muy bueno el partido que está haciendo el capitán del Numancia. Porque además ha evitado el gol en la oportunidad más clara que ha tenido el Real Madrid. Cuando se quedó solo Schneider a poco de comenzar esta segunda parte. Y gracias a Gembe y también a Echevarría. El Numancia ve como su portal sigue a cero. Cuando ya se cumple el minuto 18 de la segunda parte. Cero a cero entre el Numancia de Soria y el Real Madrid. Se divierte el público. También los jóvenes que se han dado cita en el campo de los pajaritos. Con un extraordinario ambiente. Raúl Samarripa. Ha perdido la pelota Kike Alonso. Recuperó Jaime. Juega con Schneider. Le dobla Antonio Gómez. Se apoya antes en Guti por el centro. Juega ahora con Gómez. Ya se ha desmarcado Schneider. Espera el remate el argentino también Zeferino. Y ha cortado una vez más Pablo. Muy segura la zaga de Soriana. Sí, sí, sí. Están ahí muy bien armados. Juega el Numancia. Es Murillo. Antonio Gómez ha cortado. 100 millones de pesetas es el precio. El derecho de formación y promoción de Mike Lassa. Que no solo tiene la oferta de la Real Sociedad. Sino también la del español. En estas fechas se asiste frecuentemente y esta temporada tal vez más que nunca a un comprobendo cambio en el mercado futbolístico español. Estamos en el momento, en el momento de las transacciones. Yo te quiero, me interesa esto, cuánto vales. Juega Raúl para el Numancia. Intenta progresar el equipo que dirige hoy en el banquillo José Luis Carazo. El envío de Serrano para la incorporación de Allensa en la banda izquierda. Intenta tapar Antonio Gómez. Alfonso. Juega la pared Alfonso contra Marripa. Intenta Alfonso llegar a la pelota. Es Allensa quien cuelga. Puede llegar el remate. ¡Fuera! ¡Qué oportunidad más extraordinaria en ese remate de Zamarripa! Ha hecho el giro perfecto de cabeza. No la agarró bien, si no la pelota hubiera entrado. Muy buena la oportunidad del Numancia que ha dispuesto de dos de cabeza en esta segunda parte. Se ha ido por poco a la derecha de Contreras que se había quedado con el molde. Sí, bueno, porque la pelota, el pase ha sido perfecto. Y la pelota ha ido al primer palo, donde el portero ahí ya no tiene nada que hacer. Simplemente esperar a ver si es afortunada o es afortunada la acción del delantero. Ha perdido la pelota fuera del rectángulo de juego. Tiene que sacar de portería el Real Madrid. Y conforme pasan los minutos va encontrando más sitio en el ataque del equipo soriano. Sí, porque el Madrid va decayendo. Es decir, como decía Alasa, efectivamente, los partidos que vienen jugando y los viajes, quieras o no, se van acusando. El saque de portería para Pedro Contreras. Ha recuperado el Numancia, puede haber peligro. Está jugando Artigas. Ha sacado la pelota como ha podido Miguel Porlanchendo, el veteranísimo jugador. Michel. Pero lo de Gómez, lo de Gómez es tremendo, ¿eh? Ahí está jugando Gómez. Espera en la otra banda, Quique. Dispara directamente a puerta. Ha intentado sorprender desde lejos. Quique va como pensando, a ver, me lo ha pasado, hombre. Pero cuando uno decide, es bueno, también tomar las decisiones. Lo ha hecho desde lejos. Sí, porque la verdad, no siempre que se chuta, si se chutara y siempre se encontrará a puerta, sería eso maravilloso, ¿no? Guti. En la acción individual, Guti ha perdido una vez más la pelota. Recupera el Numancia. Sale al contragolpe. Está adelantado Zamarripa. Toca Alfonso. Ha dejado pasar la pelota. Ha perdido. Ha perdido fuelle Alfonso en ese centro del campo. Y ahora toca Michel. Y el capitán del Real Madrid. Y además cuando un equipo está cansado. Ahí está Guti. Amaga el disparo. Dispara ahora. Gol de Guti. Estaba adelantado Laureano Echeverría. Ya ha llegado el primer gol del partido en las botas de Guti en el minuto 22. Le ha costado mucho a Echeverría llegar a la pelota. Es alto. Mide un 85. La pelota ha ido rasa. Ha amagado muy bien el centrocampista del Real Madrid de 19 años. Y ha sorprendido al portero del Numancia. Qué bien ha amagado. Se ha preparado la pelota. Buscaba la colocación de Echeverría y le ha cambiado bien. Y luego ha tirado lo que más le duele al portero, que es el balón raso. En el minuto 22. Todavía tiene tiempo el Numancia para no perder un partido ante un equipo de primera división. Pero se nos antoja harto difícil la tarea para el equipo soriano. Que ahora saca el Numancia, Numancia, Numancia del público. Que se ha dado cita en las gradas del campo de los pajaritos. Aunque también hay mucho madridista. Sí, lo que pienso es que si el Madrid sigue en esta línea de regate individual, cuando el equipo está con menos fuerza. Vamos a ver. El contragolpe. Intenta llegar Zamarripa. No puede hacerlo. El jugador vasco del equipo soriano. Y ahí saque de portería para el Real Madrid. Cuando va a haber cambio en las filas del equipo soriano. Va a entrar Catón con el número 18. Y se marcha Alfonso con el número 8. Cuando vemos repetido el gol de Guti. Que ha deshecho la igualada a cero que permanecía en el marcador de los pajaritos. Y como el fútbol es así, ya ves que era cuando el Numancia estaba subiendo y atacando más. Se ha marchado Alfonso. Ha entrado Catón. Joaquín Alvareda. Alfonso ha llegado el gol del Madrid en el momento más inoportuno para vosotros. Cuando estáis jugando mejor y creando ocasiones de gol. Sí, pero mira, este es el fútbol. Y el equipo grande se caracteriza por eso. Porque han llegado una vez a la segunda parte y se han metido un gol. Justo antes hemos tenido otra oportunidad más clara. Y no la hemos metido. Pero bueno, yo creo que el partido está siendo bonito. Tanto para los que están aquí como para los de casa. Hablas del público que gran afición. Como chile y como grite durante todo el partido. Sí, la verdad es que este año, sobre todo en la Copa de Reyes, no se nos pudió quejar. Y la afición ha estado con nosotros y es de agradecer. Gracias, Alfonso. Alfonso Serrano Mosquera. Natural de Valladolid, 24 años. Segunda temporada en el Numancia. Y procede del Club Deportivo Leganés. El equipo madrileño del Leganés. Cuando va a haber cambios de un momento a otro en la final de Real Madrid. Snyder lo van a sustituir ahora. Probablemente para que no le hagan tanto daño. Snyder a quien vemos abrazarse a Guti después de la consecución del gol del centrocampista. Y la cara de pocos amigos del Che Barría. A ningún portero le gusta que le marquen. Se marcha Snyder. Te puedes imaginar, ¿no? Y entra Iván Pérez Muñoz. Le sirvan a Snyder. Al delantero centro argentino del Real Madrid. Que ha jugado 69 minutos, como vemos. Joaquín Alvareda con Juan Eduardo Snyder. Adelante. Estamos con Snyder que no salía con cara de muy buenos amigos. No ha tenido algún problemilla durante el partido. Son cosas que pasan ahí durante el juego, nada más. Bueno, cambio de equipo para la próxima temporada. Está ya acabando con el Real Madrid. ¿Cuáles son los objetivos? No, por ahora jugar acá. Hablemos de otro tema, ¿vale? Vale, muchas gracias. Ahí está Juan Eduardo Snyder. Por ahora jugar en el Real Madrid. Y va a jugar en el Real Madrid hasta el 30 de junio. Porque a la disciplina merengue se debe hasta que se incorpore al Atlético de Madrid. Mientras juega ahora el Numancia. Zamarripa a punto de tocar. Sale Contreras. Llegaba Catón. Dispuesto a establecer la igualada. No le va a ser muy fácil tampoco al Real Madrid. El Numancia va a sacar corazón, coraje, genio. Y bueno, las volandas del público para llevarle hacia la portería de Contreras. Hombre, teniendo en cuenta que el equipo está jugando con buen ritmo. Está presionando. Es decir, está tomando el partido en serio. Pues lógicamente, pues, como no, puede conseguir el gol del empate. Vaqueriza Michel. A punto de arrebatar el capitán del Real Madrid. Porque después de marcharse Sanchís en el descanso. Michel porta el brazalete de capitán del Real Madrid. Michel, como decíamos al principio del partido. Que llegó a la disciplina del Real Madrid de la mano de Amancio Amaro. Comentarista de Antena 3 Televisión. Y Michel ha tenido una gentileza importante. Cuando los jugadores del Real Madrid... Ahí se encara Snyder. Después de la falta y pide explicaciones al árbitro. Decíamos que hoy Michel ha tenido un gesto de agradecimiento. Cuando vemos la oportunidad ahora en fuera de juego del Numancia. Los jugadores del Real Madrid al salir al terreno de juego han repartido balones entre los aficionados. Y Michel ha considerado un aficionado a Amancio. Porque es un coño, ¿no? Entonces ha venido a la plataforma donde nos encontramos. Donde tenemos una visión clarísima de juego, ¿no? Y lo ha tirado. Pues nada, nos hemos partido de risa los dos. Es un gesto de agradecimiento. Pero me voy a quedar con él, ¿eh? Porque siento un afecto muy grande con Michel. Por muchas razones, ¿no? José Miguel González Martín del Campo. Ha ganado con el Real Madrid seis ligas. Dos copas de la UEFA. Dos copas del Rey. Tres supercopas. Una copa de la Liga. Una copa Iberia. Y es subcampeón de Europa de selecciones sub-21. Ha disputado dos mundiales. En México con el gol fantasma. Que entró ante Brasil. Y también en Italia en 1990. Y disputó la Eurocopa de Alemania. No está nada mal. La asignatura pendiente, el título de Europa. Pero esa es una asignatura pendiente del Real Madrid desde 1966. Con la delantera de Yeye. Y con ese segundo gol de Amancio Amaro al Partizán. No, el primer gol al Partizán. El segundo de Serena. Juega en Numancia. Ahí está jugando. Ojo que puede llegar el empate del equipo soriano en cualquier momento. Qué diversión extraordinaria en el campo de los pajaritos. Se está divirtiendo mucho el público. Y se han pasado 28 minutos y medio de la segunda parte de llegar al Real Madrid. Si el ritmo, el ritmo que imprime el Numancia es difícil que uno no se le pase el tiempo. Porque ves que pelea en todo momento el balón. Quique Alonso. Gembe, el capitán del Numancia. De nuevo Quique Alonso. Está imprimiendo más carácter ofensivo el equipo soriano. Y busca con esfuerzo la portería de Contreras. Para no perder ningún partido con equipos de primera división. Gembe. Quique Alonso de nuevo. Mira, mira, ahí está. Pablo presiona a Zeferino. También Iván Pérez Muñoz que ha salido sustituyendo a Schneider. Atención que puede recuperar Michel. Mira, adelanta Michel. Dispara. Fuera. Ha disparado raso. Parecía que iba a ser gol. Yo creí que se le iba a picar primero. Cuando le he visto que estaba en el área pequeña, al borde del área pequeña. Dije yo, a lo mejor, claro que tendría que salir con mucha precisión. Pero el disparo también llevaba... Michel a punto de hacer el gol. Qué bueno sería despedirse con un gol. El pasado sábado en Almería y frente al Betis hizo los tres goles del Real Madrid. Allá va el Numancia. En la vertical, la perpendicular del área. Ha habido falta sobre Artigas. El número 15 que salía en el transcurso de esta segunda parte. Falta de Baqueriza y falta Clara además. Ha pitado José Enrique Rubio Valdivieso. Balón para el Numancia está lejos. Aproximadamente a unos 32 metros, 33. La barrera formada por Jaime Guti. Baqueriza y también por Michel. Busca su correcta ubicación y su colocación bajo el marco. Contreras. Sí, va bien. El rechace para Allensa. Se prepara a la posición de disparo. Balón largo. Que bien ha rebañado Chendo. No había fuera de juego, ¿no? Y si lo había, el Inier no lo había marcado. Por lo tanto, daba lo mismo. Minuto 30 de la segunda parte. Desde el minuto 22 gana el Real Madrid. Al Numancia de Soria en el campo de los Pajaritos. El gol conseguido por Guti en disparo raso. Ferri no está corriendo mucho, pero no ha conseguido ninguna de las veces llegar al balón. Y la verdad, eso desgasta un montón, ¿no? Y desespera. Porque aún encima no la tocas. Juega el Numancia hacia atrás. Hacia el área que domina y controla Laureano Echevarría. Balón para el Real Madrid en la banda. Ahora las imprecisiones ya se van sucediendo. Porque la anterior de Guti es que se ha preocupado más de mirar a su compañero desmarcado antes de recibir. Y cuando quiso darse cuenta, el balón le pasó por debajo de los tacos de las botas. Teferino ha disparado en seis ocasiones a puerta. Ha probado fortuna en seis disparos. Aunque no le ha acompañado la suerte. En la primera oportunidad, a poco de comenzar el partido, en una muy buena intervención de Echevarría. Allensa juega para el Numancia. Gembe. Ha tocado el Real Madrid por mediación de Jaime. Está cerca Guti. Ha dejado pasar la pelota. Molina. Rotación de derecha a izquierda. La incorporación al ataque de Quique Sánchez Flores. Muy bien para Iván. Muy bien, el desmarque. Muy bien. Con él está Murillo. Puede optar por la acción individual. Cuelga hacia el segundo palo. Llegaba Zeferino. Ha metido los puños. Muy bien Echevarría. Ha tocado, pero ayudándose con la mano. Zamarripa. Lo ha visto Enrique Rubio Valdivieso. Y ha pitado la falta. Aunque silba el público, hemos visto la jugada repetida en el despeje de puños limpio de Echevarría en la presencia de Ferino. Está zafándose en ataque, buscando el remate. Sigue la posición del balón para el Real Madrid. Molina. Molina juega con Chendo. Miguel por Lanchendo. Ha rebotado la pelota en Serrano. Michel. Estuvo a socorrerle Michel ahora. Juega. Quique Sánchez Flores ha salvado muy bien la entrada de Murillo. Y el cruce de Pablo. Muy bien. El cruce de Pablo venía como el ave. Había que tener cuidado porque en un choque de estos te puedes hacer daño. Banquillo del Numancia de Soria. Ahí está Michel. Muy bien templado. Qué bien ha metido la cabeza. Vaqueriza. En ese remate hacia atrás. Siempre lleva mucho peligro ese remate porque no se lo espera el portero. Pero está zafándose muy bien en la defensa del Numancia. No, pero el portero ha estado ahí. Ha estado vivo. Ha estado vivo. Su buen portero, Laureano Echevarría. Sí, sí, sí. Ha hecho una muy buena temporada. Fue el portero menos goleado la pasada campaña en segunda división B. Trofeo Zamora de toda la categoría. Y hasta el momento el Real Madrid ha disparado en 14 ocasiones a puerta por 5 en Numancia. Se cumple el minuto. Casi ya 34. A 11 para el final. Grotazo largo para... El carril derecho, así se llama. Ahora el carril derecho. No me gusta. El defensa lateral. No me gusta lo del carril. Muy bien, Jaime. Se ha tirado también muy bien al suelo Raúl. Vamos a ver ese contragolpe del Numancia. Raúl en la perpendicular. Dispara. Ha rebotado la pelota en Chendo. Ha disparado con el alma. Antonio Gómez. En la izquierda está solo Quique Sánchez Flores. Pero Guti no ha mirado hacia ese lado y ha optado por jugar hacia Michel. Pelotazo largo. Casi al boleón de Michel. Ha controlado bien. Y se disculpa de Quique. ¿Tú te imaginas, Paco, que se recuerde, por ejemplo, a Michel, que siempre se habló de esa precisión en la banda, de esos pases. Que se le recuerde como uno de los mejores carrileros. Carrilero. ¿Eso qué es? Uno de los mejores pasadores de Europa, eso sí. Juega Michel enviando hacia José María Gutiérrez Guti. Espera en la derecha Iván. Espera en el centro ceferino. Y se quedan esperando. Se quedan esperando. Sí. Porque no, 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 no es muy generoso Guti. Bueno, esa es la ambición y los deseos de querer... Ojo a la jugada. Tiene que salir Contreras cuando se incorporaba al ataque ya. Catón. De querer hacerlo bien, ¿no? Lo único que pasa es que luego perjudica. Atención al momento en el que salga la pelota. Porque se va a proceder a una sustitución histórica. Quique hacia ceferino. Ha habido falta de Pablo sobre ceferino. Y luego ha pitado al revés. Primero era falta de Pablo sobre ceferino. Sí, que la toman como una carga legal, ¿no? Pero... Minuto 35 y medio de la segunda parte. Va a haber cambio. Se va a retirar Michel. De un momento a otro se puede proceder a la sustitución de Michel del terreno de juego en su último partido como jugador del Real Madrid. Molina. Molina juega hacia Antonio Gómez. Intentaba apoyarse en Michel. Pero no ha recibido el centrocampista, el capitán del Real Madrid. Juega Catón. Catón. Abre hacia la banda izquierda para Zamarripa. No ha podido controlar John Zamarripa. Y ha tocado Gómez. Ha estado listo Vaqueriza. Debo decir que los jugadores jóvenes de la cantera del Madrid están... Lo están haciendo muy bien. Ha habido falta. Ha pitado José Enrique Rubio Valdivieso. Se quita el brazalete de capitán Michel. Deja el brazalete a Jaime para que se lo entregue a Miguel por lanchendo. Se marcha Michel después de jugar 404 partidos de liga con el Real Madrid. Con el que ha conseguido 98 goles. Se marcha Michel Joaquín Alvareda. El público aplaude. Estamos con Michel. Bueno, Michel. La última vez que he visto esta camiseta. ¿Se puede decir algo? No se puede decir nada. Le aplaude su mujer. Pues es un día triste para mí, ¿no? No se puede decir mucho más porque... Ha llegado el día y no hay más remedio que aceptarlo. ¿Ha habido algo especial en el vestuario? Realmente la despedida fue en el último encuentro contra el Mérida. Sí, el día del Mérida fue cuando realmente se acabó todo. Y bueno, pues ya estos partidos han sido un poco de regalo. Y donde la gente se está portando demasiado bien conmigo. Y ahora la aventura. La aventura de México. ¿Pudo más la presencia allí de Emilio Butragueño? ¿O la oferta económica? No, no, no. En ningún caso la oferta económica porque ofertas económicas superiores tenía. Si no hubiese jugado Emilio allí seguramente no hubiese vuelto a jugar al fútbol. ¿Qué esperas de tu aventura en México, Miguel? Pues nada, que vaya muy bien y que a ver si conseguimos lo que ha hecho Emilio. Por lo menos mantener ese nivel de juego. Enhorabuena por todo. Gracias. Enhorabuena por todo. Y el agradecimiento de todo el público español a Michel en su despedida como jugador del Real Madrid. También veíamos en el palco Merche, su mujer, que se ponía de pie en el palco del campo de los pajaritos. Miren ustedes por dónde. Atención a esa oportunidad. Y ven Pérez Muñoz, pierde ángulo. Quería dejar para Zeferino. Y ha atrapado Laureano Echeverría. En el campo de los pajaritos que se recordará por la gesta del Numancia. En la Copa del Rey también se recordará por el adiós de Michel en España. Bueno, así es, pero yo sigo pensando que debe tener una despedida como se merece. Muy digna ha sido el recibimiento aquí en Soria. Pero Michel debe despedirse de su afición en el Santiago Bernabéu. Como se merece, claro. Por cierto que en el Real Madrid, que está intentando jugar por mediación de Guti, se va a marchar en el uno contra uno, dejado atrás a Murillo. Ha levantado la cabeza. Espera en el remate Iván Pérez Muñoz y también Zeferino. Sigue con la posición de balón. Guti deja para el disparo. El disparo seco ahora del hombre recién incorporado, Víctor Sánchez, jugador de 20 años. Y el disparo ha rebotado. Ojo al golpe que se ha hecho daño Gembe. Ha perdido la respiración Gembe. Un disparo fuerte, sí. En ese disparo seco de Víctor después de la cesión de Guti. Vemos cómo asiste Laureano Echeverría. Para que recupere la respiración, tiene que ponerse un hombre u otro compañero debajo. Y Gembe ya se reincorpora. Vemos la jugada repetida. Se ha marchado muy bien Guti. Sí, sí, sí. Se ha picado. Se ha picado. Se ha picado. A punto de cumplirse el minuto 40 de la segunda parte. Guti es el autor del único gol que campea en el marcador de los Pajaritos. Numancia de Soria 0. Real Madrid 1. El Real Madrid va a ser, por el momento, el único equipo capaz de derrotar al Numancia en los Pajaritos. Decíamos que Freddy Rincón, el jugador internacional colombiano del Real Madrid, se incorpora mañana a la disciplina del Real Madrid de nuevo en la capital de España. No ha sido traspasado al Boca Juniors, no ha pagado al Boca Juniors, y un hombre transferible va a seguir en la disciplina del Real Madrid si no encuentra equipo. Un hombre al que no quiere, tampoco Fabio Capello. Está concluyendo el sueño de una temporada extraordinaria en el Numancia. Se cumple el minuto 40 de la segunda parte. Cinco para el adiós a un ejercicio para la memoria en el equipo soriano. Un ejercicio también que será recordado en el fútbol español como la gesta del Extremadura de Almendralejo. Allí jugará pasado mañana el Real Madrid. Partido que transmitirá también Antena 3 Televisión. Guti en la cesión de Víctor. Juega de nuevo, acción individual, amagado bien Guti, el disparo de Guti fuera. Lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Lo que pasa es que cuatro compañeros que se le sumaban para ver si podía realizar el pase. Pero no... Bueno, que también en cierto modo también lo debían de pensar los defensores del Numancia. Pero ha hecho una jugada individual de mucho mérito. La excepción hecha de Chendo y de Quique Sánchez Flores. Está reinando y protagonizando los últimos minutos la juventud del Real Madrid. Esos jugadores que encuentran tantas dificultades, aunque a veces en los últimos años era fácil jugar en el primer equipo. Pero tantas dificultades para hacerse con un lugar y tienen que ir emigrando. En lo que se considera un éxodo de figuras. Eso pasa en el Real Madrid, también en el Barcelona y en otros grandes equipos. No, y ha pasado siempre, ¿sabes? Ha pasado siempre. Lo que pasa es que cuando tienes más facilidades, cuando el equipo tiene un tono bueno de juego. En cambio, cuando los resultados acompañan, la responsabilidad, pues lógicamente, hace sufrir mucho más al jugador que arranca en el primer equipo. Con falta de experiencia, ¿no? Sigue la diversión entre el público, sigue la música de la charanga, que no ha cesado ni un instante, casi desde que comenzara el partido. Zeferino, el remate de cabeza, fuera. A la derecha de la portería de Laureano Echevarría. Me gustan este tipo de centro, este centro en parábola que en este momento ha realizado Molina. Esto incluso hace mucho más daño cuando estás todavía más en ataque, ¿no? Juega el Numancia, Serrano. Le quedan al Numancia dos minutos y medio para deshacer la derrota que campea en el marcador desde el minuto 22 de esa segunda parte. Cuando Guti consiguiera romper la integridad de la portería de Echevarría. Chendo. Zeferino toca de cabeza, no puede controlar si lo hace Gembe. Con aplomo el capitán del Numancia. Echevarría juega con Gembe. Gembe amaga la presencia en la presión de Iván Pérez Muñoz. Iván tiene 20 años, es hermano de Alfonso Pérez. Ha sido titular en una ocasión en el primer equipo del Real Madrid. En el último encuentro de Liga frente al Mérida y marcó un gol además. Y es un jugador de características muy similares a las de su hermano. Allá va Zeferino, a la izquierda espera Guti. Recibe Guti, se incorpora también Víctor. Le va a doblar Quique. Ha cortado muy bien Pablo. Molina vuelve a cargar las acciones ofensivas del Real Madrid sobre la meta de Echevarría. Guti sigue con la posición del balón. Guti va a perder. No puede ser de esta manera cuando uno quiere sobrepasar a tres hombres. Esto que lo haga hoy aquí no pasa absolutamente nada. Lo que sí puede resultar perjudiciales en el Bernabéu. Porque la afición llega un momento que si uno se ve que es un abusón del balón y pierde muy a menudo, es complicado. El Real Madrid está a punto de conseguir en el campo de los pajaritos, en este partido amistoso de cierre de la temporada del Numancia. Lo que no consiguieron antes, ni la Real Sociedad, ni el Sporting, ni el Racing de Santander, ni el Fútbol Club Barcelona. Minuto 44 y medio. Guti. Molina. Cambia de banda Molina para Antonio Gómez que controla. Sale a apoyarle Jaime. Se aprovecha del rechace Gómez, pisa la pelota, buena la acción individual. Aunque ha forzado el saque de banda Allensa. Es que Gómez es bastante, no, muy completo. Es decir, es un jugador que tiene temperamento defensivo, trabaja mucho medio campo, es rápido arriba y además es un hombre goleador. Estamos ya en periodo de prolongación. Se ha cumplido el minuto 45. No mira el cronómetro José Enrique Rubio Valdivieso. El árbitro castellano, Leonés, hoy director del partido. Allá va Iván Pérez Muñoz. Amaga quiere dejar atrás a Gembe, pero a Gembe es muy difícil sobrepasarle porque ha resbalado. Sí, sí, no, pero de todas maneras efectivamente. Bueno, la característica del jugador de Gómez, lo he dicho de tal manera que se puede interpretar como, coño, que este parece, parece Di Stéfano. No, hombre, quiero decir que defensivamente responde, ¿no? Allá va Raúl para el Numancia. Mira hacia adelante Raúl. Ha cortado Molina. A punto de cumplirse el minuto 46. Retrasa Pablo hacia Echevarría. Tenía Álvaro al lado. Mira el cronómetro, va a pitar. Se acabó el partido, se acabó la temporada en Soria. Ganó el Real Madrid. Con el gol de Guti en el minuto 42, el intercambio de camisetas. Felicidades al Numancia. La despedida a Michel es todo desde Soria. Numancia 0, Real Madrid 1. Se quedan con el programa Se Busca y con José Antonio Gavira. Hasta siempre. Felicidades al Número del Número del Número del Número del Número del Número.